Te quiero decir cuando me gustas a mi es tu cintura de modelo y por ti me desespero Baila, baila, te quiero verte al ritmo del tempo, del tempo, baila, baila y morena al ritmo del tempo, del tempo Morena con tu cuerpo me estas provocando y con tu mirada me estas llamando Tal vente tu y la vamos sin censura, veniendo a la cadera no es tu hermosura Mami nena pégate y sedúceme, vamos a trabajar con el ritmo del bajo Lúcete, mami préndete, que esta noche tu y yo formando el relajo Quiero verte bailando, quiero verte sudando, quiero verte bailando Baila, baila, te quiero verte al ritmo del tempo, del tempo, baila, baila y morena al ritmo del tempo, del tempo Acercate un poco mas, yo te quiero llevar, fuera de lo real, donde estemos solos tu y yo Con un trago de champaña, se me pega como araña, me pide su besito para ver como se engaña Me engaña, todos mis sentidos daña, si hoy es una noche ya mañana tu me engaña Seguimos el calor, se me agro un pañalos del sudor, si tu quieres excepción, yo te pongo presión Baila, 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 hoy quiero verte al ritmo del tempo, del tempo, baila, baila y morena al ritmo del tempo, del tempo Quiero verte bailando, quiero verte sudando Quiero verte bailando, quiero verte sudando Simplemente haciendo la diferencia, sube la parte perfecta Innovando estilo Baila, baila, baila y exactamente la diferencia, sube la parte perfecta Especialmenteupidientía y que la sangre, la refusión, kellige 아파te baila y pierde